Está dirigido especialmente para facilitadores, supervisores, jefes, personas que tienen equipos a cargo, brindan charlas, comunicadores, a través de técnicas de aprendizaje acelerado y programación neurolingüística. El asistente podrá desarrollar las habilidades de comunicación, así como técnicas avanzadas de enseñanza que le permitan conectar no solo a nivel cognitivo, sino a nivel emocional con sus colaboradores y enfocar esfuerzos hacia el fortalecimiento de la cultura, el mejoramiento del comportamiento productivo y fomentar el logro de los objetivos de la empresa. Dentro de los temas que tocaremos será Matriz de la comunicación, Neurocomunicación y códigos persuasivos, Inteligencia emocional en la comunicación, Neurofisiología del aprendizaje, herramientas de aprendizaje acelerado, diseño de programas de entrenamiento, qué hacer con participantes difíciles, errores frecuentes durante un proceso de entrenamiento, entre muchos temas más que desarrollaremos. Este taller estará a cargo de los trainers Carmen Ríos de Perú, Manuel Alonso de México y será desarrollado los días 28, 29 y 30 de septiembre. Una vez terminado el curso, se entregará el certificado de entrenador avalado por Jevac. Este será validado por dos años. Sé parte de esta experiencia. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!